¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Hábitoys y un nuevo video de ¿Qué será? Hacía mucho que no hacía uno de estos a mediados de semana. Ya me había tomado la costumbre de hacerlo siempre para los fines de semana. A mí me gusta estar siempre organizadito, siempre hacer todo en el mismo orden, así como que me da tranquilidad. Pero bueno, tocó hoy. Hay mercadería que llega hoy, que se va mañana, así que por eso también no lo dilaté. Hay muchas, pero muchas más cosas en camino. Puede ser que este fin de semana no haya nada. Puede ser que sí, no lo sé. Para el fin de semana que viene, para el próximo fin de semana, sí, ya está asegurado que va a haber varias cosas y hay un paquete enorme, pero créanme que es enorme, más grande que todo esto, que está en camino. Lo bueno es que estas cosas están muy buenas, hay restock de algunas cosas, vuelven a entrar, cosas que se habían ido, vuelven a entrar, y cosas nuevas, y hay un par que son, pero un espectáculo. Así que sin más, mira, esto de acá, esto que tenemos acá tapado es inmenso, no entra dentro de esta tremenda caja. Así que, ahí vamos a estar. Bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar haciendo lugar. Tenemos todas. ¡Uy! Esto es súper pesado. Acá son dos cosas las que hay. Vamos a empezar. ¿Qué conviene empezar? Por el restock, ¿no? Por cosas que vuelven a entrar. Esto fue sorpresivo de último momento. Nos vuelven a entrar, nos lleva una cajita con cosas que ya hemos tenido aquí en el canal. Acá que había. Ah, está bien. Bien, entonces empezamos con restock de mercadería. Ah, mirá, acá hay una. Está bien. Hay una que es medio novedad. Ahora, volvemos a tener un Funko Pop de Goku. Esto ya lo tuvimos en su momento. Volvemos a tener un Bestia. Esta serie vintage de Marvel Legends Series de Hasbro. La versión esta de Bestia Gris. Volvemos a tener, atención con esto, SH Freeward, Pícoro. SH Freeward, Pícoro. Acá lo tenemos. Para aquel que se quedó con ganas. Volvemos a tener, vuelve a pasar por aquí, este Bardock de SH Freeward también. Volvemos a tener a... Nunca nadie lo quiso, ¿vale? Esta versión de Sub-Zero de McFarlane Toys. Volvemos a tener... Volvemos a tener... Volven a estar disponibles. Un Punisher de... Mesco. One to the Collective. Es el Punisher de Netflix. Vuelvemos a pasar por Habitoys. Volvemos a tener... A Cyclops. Decision. Escala 1.6. Y ahora vienen las novedades. Bueno, esto era algo... Esto es algo que me parece que va a quedar medio ahí. Hay que ver. Esto era un proyecto. Que de paso lo comento. Y según la respuesta que tenga, puedo seguir adelante o no con este proyecto. Siguiendo con lo que es la idea de ahora el resurgimiento. Bueno, no es de ahora. Ya lleva un tiempo. Pero que ahora es como que hay más furor por esto. Con Motu Origins de Masters of the Universe. De Mattel. Se me ocurrió. Y había varios diseños de estos personajes. En este caso, dije. ¿Por qué no traer y poner con los Motu Origins a Conan? Conan el bárbaro. Es tipo Motu Origins. Ven que el cuerpecito es parecido. No es articulado. Solo tiene articulados los que son los bracitos. Y nada más. Y nos viene con un par de accesoritos. Esto es hecho en impresión 3D. Nos trae su espada. No me acuerdo en qué. Capaz que va mejor en una mano que en otra. Su espada. Un hacha. Y otro bracito intercambiable. Con un escudito. Esto es un proyecto. Había varios personajes. Así de este estilo. Estaba, por ejemplo, el He-Man. Interpretado por Dolph Lundgren. De la película. Ese He-Man está también. Y bueno, me pareció que era interesante. La idea. Para aquellos que hicieran esa colección. Tener también este tipo de figuras. Veremos en qué queda este proyecto. Están muy buenos. Había un Depredador también para poner en este estilo. Estaba el Battle Cat también para poner en este estilo. Había un Rambo para poner también como si fuera este. La verdad. Veremos qué pasa. Estaba, me parecía muy interesante. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. A mí me gustó mucho la idea de tener un Conancito así. Eso sería una novedad. Vamos. Vamos a ir por acá. Tenemos esta caja. Aquí tenemos este tremendísimo. Tremendísimo. Un pack de NECA. De las Tortugas Nilla. El pack de Splinter y Destructor. Está tremendo. Ya le hemos hecho. No voy a hacer un video revivo de esto. Porque ya le hemos hecho video individualmente a cada una de estas. Básicamente lo mismo. Las dos traen la misma cantidad de accesorios. De hecho, no. Creo que las pantuflas, el Splinter que venía solo no las traía. Si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo. Creo que no traía las pantuflas. Así que en este caso te estaría llevando algún accesorito más. Y después básicamente es todo lo mismo. Así que tenemos este pack por aquí. Sacamos esta caja. Abrimos esta otra caja. De EMS. Se las había preparado para no hablar con el cúter. Ahí perdiendo tiempo. Tenemos. Atención con esto. Novedad porque nunca tuvimos esta versión. Si lo voy a hacer video. Porque por lo menos para mostrar de qué se trata. Esta versión también de NECA. De las Tortugas Ninjas. De Super Shredder. Pero esta es una versión que. ¿A dónde dice el nombre de esta versión? Dice el nombre de cómo se llamaría esta versión. De Super Shredder. Acá está. Shadow Master. Shadow Master. Una cajita súper, súper linda. Y básicamente lo que cambian es la pintura del cuerpo. Porque después es todo lo mismo. Es exactamente igual. No sé si se está viendo ahí. Es como un violeta. Pero metalizado. Todo brilloso. Tiene pinta. Está tan bueno como el otro. El otro tenía ese toque. Esos colores estaban muy buenos. Pero este no tiene nada que envidiarle. Está muy, pero muy, pero muy bueno. Está disponible obviamente. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso rápido. Porque ya le hicimos video. A esta figura. Después tenemos acá. A este sí ya le hice video. No, creo que no lo subí. O sí, sí, ya lo subí. Ya lo subí. A este Superman Bizarro de McFarlane Toys. Que está muy, pero muy bueno. Sí, ya le hice video a este. Y estaba tremendo. Entonces Superman Bizarro de McFarlane Toys. Y ahora. Permítanme un segundito. Voy a traer una cosa. Es, perdón por esto. Están acostumbrados ustedes. Ahora sí. Yo quería traer este. Primero para comparar el tamaño. Este Principed, aunque estaba loose. Es el que viene con el Skyled. Para ver si eran más o menos iguales. Y sí. Son prácticamente de la misma altura. El He-Mancito está a penitas más alto. Pero está bien hecho. Está a la escala, digamos. Está bien. ¿Para qué traigo esto entonces? Pero yo quería corroborar que vaya con esto. Con este. Que vaya bien, digamos. Con esta altura. Con esta escala. Porque lo que les tengo para mostrar acá. Esto es un trabajo impresionante. Es una locura. Me vuelvo loco. Está hecho en impresión 3D. De muy buena calidad. Y bueno, vamos a meterle más suspenso. Y lo vamos a agarrar ya. Porque no es uno. Sino son dos. Castillos. De Grayskull. Están hechos más o menos en escala. ¿No? Uy. Ahí estamos. Ahí está. Como para estos. ¿No? Yo por lo menos tuve en cuenta. Le dije. Tené en cuenta. Que. Bueno. Mandé a diseñar el muñequito. Y que entre por abajo. ¿No? Que como que pueda salir de la puerta. Digamos. Entonces. Tomá. Ahí está. Ahí lo tenés. ¿Eh? Ya si lo parás acá arriba. Creo que se complica. ¿No? Sí. Parado no va. Eh. Pero ahí lo tenés. No estoy viendo. Aparte es como redondeada la lengua. Esta. Ahí va. Eh. Lo tenés ahí. A He-Man. O acá. Ah. No se va a ver. Ahí arriba. Pero miren ustedes. Ya le voy a hacer un video a esto. Esto está. Tremendo. Miren lo que es esto. Y miren. ¿Eh? Castillo de Gréscol. Está bien pintado. Y detallado. Por todos lados. ¿Eh? Es un muy buen trabajo. Y de frente es una bestia. Pero una auténtica bestia. Está tremendo. Y no solo uno. Sino. Dos. Castillo de Gréscol. Y además. Bueno. Ahí se abrió la tapa. Y además. A ver si. Me ven por acá. Hay dos más en camino. O sea. Cuatro. En total. Me mandé a hacer. Son. Para que tengan una idea. Cuarenta y seis centímetros de altura cada uno. Después les voy a hacer un video. Sobre todo. Acá sí. Creo que va a ser útil. Para ir mostrando. Cuánto ocupa de ancho. Cuánto ocupa de alto. Qué tal. Le queda. Si deberían. Porque esto obviamente. Cada uno lo puede hacer a su gusto. Y digo. No. Para. Cuarenta. A mí no me gusta. Lo podemos hacer más chico. Bueno. Y que se vayan dando una idea. Digamos. El hecho de ya tenerlo. El trabajo hecho. Te sirve más para orientarte. En cuanto al tamaño. Así que creo que eso va a estar. Este. Bastante útil. La verdad que está. Tremendo. Y es un espectáculo. Y esto en cualquier colección te queda. Pero. Increíble. La verdad. Está bien. Después voy a ver también. Cómo queda con los de Revelation. Aunque sea ahí de fondo. Para el de Revelation. Debería tener todavía más altura. Sobre todo el tema de la puerta. Pero. Ahí puede andar. Así que. Nada chicos. Ahora esto sí. Ha sido todo por hoy. Lo que se viene. Es. A ver. Todo lo que llegó hoy. Es una locura. Lo que pasa es que hay mucho restock. De cosas que ya habíamos tenido. Pero lo que se viene es. Impresionante. Mucha variedad. De todo. Hay que ver si me llega todo. Si me llega todo junto. No me alcanza. Tengo que hacer dos videos. En el mismo día. Así que. Iríamos viendo. Por lo tanto. Por ahora. Lo que hay es esto. Así que nada. Espero que les haya. El precio de esto. Ya para que quede registrado. Calcúlenle. Que va a rondar los once mil y pico de pesos argentinos. Para lo que están viendo acá. Once mil quinientos por ahí. Para que se den una idea. Pesa como dos kilos y pico. Es tremendo. Así que nada chicos. Perdón. Dos cosas. Una. Casi. Se me cae toda la mesa. Y dos. Por eso viene en ese corte. Y me estaba olvidando de mostrar. Algo súper importante. De lo más lindo. Vuelve. Aquí. A la tienda virtual de Habitoys. Empezamos con este. Que ya lo trajimos. Primero voy a poner todo esto acá. Que son accesorios. Y vos dirás. Pero que son. Bueno. Ahora te voy a mostrar. Vuelve. Esta otra bestia. Como van estas. La súper recomiendo. En este tamaño. Nuestro. Optimus Prime. De 40 centímetros. Articulado. Es una bestia. Este vuelve aquí. Voy a traer más. Porque está muy bueno. Y. No podía faltar. Si iba a estar Optimus. Quien. Vamos a ver. Y ya lo trajimos. Lo tenemos en esto. Megatron. Para hacerle frente. A un Optimus. De 40 centímetros. Acá está. Megatron. Con su. Megacañón. Estos. No se transforman. Estas figuras. No se transforman. Y. Este. Si son articuladas. ¿Sí? Así que lo ponemos. Aquí. Ya no tengo más lugar. Lo vamos a poner acá. Estas están. Algo de 5 mil y pico de pesos. Y. No sé a que se me caiga esto. Por Dios. Ahí está. Lo acomodamos bien. Y. No podía. Es que me gustó. Siempre. Por eso decidí pedir este. Y no otro. Este me gustó. Siempre. Siempre. Stargain. De unos 30 y. ¿Cuánto será? 5 total. 6. Por ahí. Si el otro me dio 40. De unos 32. Capaz. Este. Stargain. Tengo uno más chiquito. Que traje el otro día. La otra semana. La semana pasada. Traje uno de. Tendría unos 15. Este es el doble. Y. Está hecho para. Justamente. Esta escala. Está. Muy. Pero muy. Pero muy bueno. Y cada uno. Para que sepan. Yo después. Voy a hacer un video. Pero para que sepan. Cada uno te viene. Para que sepan de qué se trata. Son articulados. Te vienen así. Impresos. En. El color de. O está sin pintar. Esto es un trabajo sin pintar. Solamente. Hecho en. En su plástico. Y cada uno. Te viene con. Varios. Accesorios. Por ejemplo. Para Megatron. Te viene con. Este mazo. Esta espada. Este blaster. Si. Y. Un par de. El Megatron. Este tremendo. Porque tiene. Con varias manos. Y. Tres rostros intercambiables. Como que se fueron de tema. Aca con esto. Se llega a ver ahí. Uno de los rostros. Son. Tres rostros intercambiables. Por ejemplo. El Optimus. Te viene. Ahora no sé. Cuál es de cuál. Con varias manitos. Varias manitos intercambiables. Te viene con el dedo. Con todo. Esto ya. De hecho. Foto. Y también con. Su cañón. Y su espada. Está tremendo. Lo que hemos. Es una cosa. No lo puedo creer. Y. El Star Team. Al contrario. Nos viene con. Solamente manitos. Intercambiables. Ahora no me acuerdo. Cuáles son las de Star Team. Y cuáles son las de Optimus. Pero bueno. Me estaba faltando esto. Que es. Es una locura. El Optimus este. Aparte por el precio que está. Pero. No puede faltar. En una colección. No puede. Y. Probablemente me mande a hacer uno todavía más grande. Como para que quede bien a escala. O sea. Para que quede bien a escala. Tiene que tener un metro y medio. Más o menos. Pero no. Bueno. Un poquitito más grande. Aunque sea. Hice un camión con acoplado. Cuánto mide de alto. De largo. Este parado tendría que medir. No sé. 10 metros. Bueno. En fin. No. Tanto no. Pero esto. Pongo esto porque no me entran los otros. Tengo los dos castillos. Esto es. Una locura. Este Optimus. Ese que va. Así que nada. Ahora sí chicos. No sé de dónde me había quedado antes. Ya me estaba despidiendo creo. Esto ha sido todo por hoy. Van a llegar muchísimas cosas más. No sé si ya lo dije. Lo repito por las dudas. Tenga paciencia. Probablemente este fin de no. Ojalá que sí. Pero creo que no. Para el otro. O mediados de la otra semana. O el otro fin de. Ya se vienen. Pero. A lo grande. Capaz que a un vivo. Si es mucho. Aunque el vivo no tiene. No tiene un. Un tiempo. Y después. Expira. Creo que sí. Después veré. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Si no lo están. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.